Esta es nuestra máquina de autonave, donde acá podrán encontrar la ventana de información donde nos va indicando el paso a paso de lo que se debe hacer y lo que hacen los diferentes botones de la programación. Entonces iniciamos con los mantenimientos, en este caso tenemos dos, que es el correctivo y el preventivo, esto se realiza una vez la máquina esté apagada. Mientras esté encendida, esto no se puede hacer. Entonces vamos a iniciar con el correctivo, donde se le va a dar en ajuste el manómetro. Ajustar manómetro, es importante revisar que la calibración del manómetro sea correcta para garantizar que la presión interna de la cámara sea la óptima. Aquí como pueden ver, entonces está ajustando el manómetro. Después vamos a reemplazar la resistencia, que es esta. Y cuando la resistencia calentadora cumple su ciclo de vida o se quema, esta debe ser reemplazada por una nueva, como se está haciendo en este momento. Después vamos a cambiar el termistor, que vendría siendo este. El termistor se puede dañar por sobrecargas o por desgaste natural. Una vez hecho el mantenimiento correctivo, procedemos a hacer el mantenimiento preventivo. Entonces acá vamos a iniciar con la caldera, la limpiada de la caldera. Esta se limpia con desinfectante. Después vamos a evaluar la resistencia, que es la misma. Esa se hace una prueba de temperatura para comprobar que la resistencia está calentando. Para comprobar que la resistencia está calentando a la temperatura que debería. Después vamos a realizar el ciclo de prueba. Este ciclo de prueba se realiza rápidamente para probar que tanto los módulos de presión como los módulos de temperatura funcionen correctamente. De esta manera finalizaríamos tanto el mantenimiento correctivo como el preventivo y se podría encender la máquina para que hasta empiece su funcionamiento normal.